¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y seguimos en un nuevo episodio de 7 days to die y esta vez me he venido a la farmacia, bueno a la farmacia, al hospital que está al lado a ver que tiene, a ver si pillamos algo bueno, ya que está al lado, pero este día es especial o este gameplay es especial porque es el día 28, el día de otra horda, la cuarta horda masiva hacia mí creo que estoy preparado en mi nuevo refugio, pero bueno, eso lo diremos después de que eso pase por cierto, estoy buscando el calibrador, difícil de conseguir ay, me vendría bien para hacer unas super flechas y al final de todo, creo que lo voy a necesitar igualmente para la moto que por cierto, ya hice el chasis, importante, ¿eh? bueno, yo me he metido aquí en el hospital, como lo he dicho, el que está al lado de mi refugio más que todo porque es el día 28 y para estar cerca de casa una vez que suceda algo, pues volveremos y si no nos vemos, hago el corte hasta ahora que sea de noche voy a ir investigando, voy a ver que consigo y bueno, volvemos ahora bueno gente, este es un hospital y son las 5 de la tarde en el juego así que me voy he dejado muchas cosas adentro he conseguido unas buenas pistolas, pero he dejado muchas cosas que después vendré totalmente vacío pero son cosas sobre todo de metal bastante interesantes pero bueno, yo ahora lo que voy a hacer es cerrar un poco aquí la casa porque ya es la noche, como dije mira lo que he hecho aquí como una especie de puente para cubrirme en un momento dado luego tengo que ver cómo hacer para subir esta sangre de aquí es reciente y esto lo acabo de hacer yo llenar esto de pinchos, como veis pero más que todo para que ellos no se acerquen este y en un momento dado yo pueda montarme oh, ese sido yo montarme y ellos que que se ven aquí con los pinchos que se maten como me van a seguir ya, estoy herido ¿veis? entonces vamos a cerrar aquí porque va a ser de noche y se va a poner un poco complicadita la cosa la noche anterior hicieron este hueco pues yo puse aquí grava esto es grava no sé si tengo más grava conmigo no, pero debo tenerla aquí si aquí está vamos a poner un poco de grava a ver ya son las 6 este vamos a poner un poco de grava se cayó pues esa la pierde esa que se cae se pierde esta para que les cueste no subirlo porque lo van a subir pero para que les cueste destruirlo porque ellos me van a detectar que voy a estar abajo ellos van a detectar que yo voy a estar abajo y si os fijáis vale como lo veis yo quisiera también tapar aquí un poco para que no rompan esto ellos no son vinocos esos vamos a tapar aquí hacerlo un poco más fuerte vale no sé si tengo pinchos y si no tengo que hacerlos vamos a ver vamos a guardar esta grava que es importante vamos a por este conmigo y pinchos 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 vale pinchos no tengo tendré que hacer unos pinchitos entonces a ver a ver a ver los pinchos no estaban aquí pinchos pinchos bueno esta noche va a ser complicada va a ser la la noche 28 vamos a hacer unos pocos ok y lo que voy a hacer es cerrar aquí que ellos por aquí les cuesta entrar ya son las 7 fijaos que aquí ya estos si fueron ellos esa sangre no fue mía ok después cuando salga lo romperé me da igual aquí es cerrado aquí es cerrado con grava como veis aquí vamos a poner más pinchos es que esta noche no lo sé vamos a cerrar aquí también así y aquí también cuando salga pues lo quitaré también me sirve para saber si ellos han intentado pasar por este sitio y bueno son las 7 y 30 voy a esconderme aquí en mi refugio pero espera que te lo tengo que enseñar lo tengo que enseñar vamos a verlo mira 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 hice esto así como a los lados bueno lo que se ha podido porque otros sitios no he podido aquí tenemos la la faragua ok y aquí tenemos lo que sería la habitación por decirlo de esa manera y estamos haciendo otra cueva o estoy haciendo otra cueva que me permite esconderme aún más aún más y esto en un futuro lo voy a llenar de pincho por si ellos llegasen a tratar de entrar y bueno aquí voy a enfrentar la noche número 10 bueno gente una vez que llegue la hora reconecto así que hasta ahora bueno ya van a ser las 10 de la noche vamos a empezar a escuchar ya los los gritos ah que feo ahí están dándose por supuesto estoy detectadísimo vamos a dar aquí esto vamos a dar aquí esto vamos a dar aquí esto este mi sitio es eso ah mira aquí está mira esto esta es la el chasis de la minibot estoy súper detectado así que vamos a ir cavando aquí espero no tener sorpresas si no pasa nada vuelvo a la conexión una vez que amanezca y así salimos a ver cómo ha quedado el refugio la casa en esta noche 28 señores hasta dentro de poco bueno señores no falta nada para amanecer estoy en la parte de abajo de la cueva que he estado haciendo y voy a subir para que escuchéis ah por cierto me he hecho de este de acero el pico y el hacha de bombero de acero también aunque todavía no los voy a utilizar para que escuchéis un poco los gritos abajo ahí está un poco de sangre caer yo sé que están cerca están derrumbando mira ves ¿habéis esto? el pico de tierra que hay eso me está encabando desgraciado pero es mal que estoy haciendo grava para tapar voy a salir ahora que se ha ido y vamos a ver los destrozos que están haciendo las luces asquerosos zombies vale ya amaneció ahora empezarán a morir algunos a ver aquí aquí va bien aquí y aquí mira mira y donde se están metidos a ver si les puedo dar aquí ¿cómo? no tengo eh ponción esto que hay significa ok repertación llevadores personaje y eso mapa este puede estar hecho A ese si le daban, creo que no A ese sí Por lo tanto, a ese también Uy Se quieren volar No me los quiero imaginar La noche siguiente del 28 O sea que estos pinchos aquí están bien Bueno, vamos a empezar a romper para subir Lo que importa ahora es salir Creo que se muera ahí como son Pero voy a ver que las acciones se muestran No me voy a salir Una estrella de Le veis nada o algo para ver desde arriba Sigan aquí Es el otro ¡Ayuda! ¡Hmm! ¡Ayuda! Cuenta será? ¿Está bien? Sí Se ve muy bien, está nada ¡Gracias! ¡Qué! Será un buen momento ¡Ah! ¡Wow! a ver si puedo preparar bueno, vamos a intentar salir por aquí voy a intentar vaciarlo para poder salir pero quiero hacer este gameplay para ver los destrozos que me han hecho aquí, bueno, no hemos entrado aquí con este nido, pues, va bien y aquí, pero aquí tampoco pero estamos fuera, estamos aquí afuera no terminan de callar no se mueren, ¿ah? vamos a dejar aquí vamos a dejar aquí, aquí no me interesa esto lo vamos a dejar el metal lo vamos a dejar y la manera que lo voy a dejar es buscar ahora por eso es que quiero dejarlo vamos a dejar aquí para aquí para aquí ufff bueno, vamos a intentar salir de aquí no que lo agujer una tv si algo volviel a Es que ya te vi, amor, ¿y si? ¡Uy! ¡Está bien, está bien, increíble! ¡Está bien, no! ¡A dónde se va, eh! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Poderé me ha dejado el fin! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¿Dónde estaba? ¡Asoma, también! ¡Uf! ¡Está bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Toma! ¿Cuántos son? Bueno, nunca me había pasado esto, ya lo habéis visto. ¿Ya lo habéis visto? Bueno, tampoco nunca me he llegado a hacer el pie. Están rompiendo todo. Pero ahora... ¡Uf! ¡Uf! ¡Las paredes! ¡Las paredes! ¡Las paredes! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Las paredes! ¡Las paredes! ¡Más paredes! ¡Las paredes! Me da igual, tómpelo Uff, me han destrozado la casa No sé si se metió alguno aquí Pero han roto la casa Toma, muere para el cinto, muere para el cinto, vamos ¿Cómo es usarlo esto? Y la puerta Mira, quiere saltar Toma Abuela, yo qué sé qué hace Ahí la espalda, toma Para que muera para siempre Uff, señores Ha sido feo, feo, feo Mira, todos los de aquí Uff Volaron todos estos bichos ¿Cuántos habrán muerto? Y aquí algunos Bueno, toca reconstruir Señores, toca trabajar Ha sido la noche 28 Espero que lo hayáis disfrutado A mí me da un poco de miedo Porque de verdad ha sido Ha sido bastante duro Y bueno, señores Nos vemos en un próximo vídeo A ver qué nos depara el próximo vídeo A qué punto estaremos Gracias por estar allí Gracias por compartir nuestro tiempo en mi canal Y muy pronto Llegaremos a ver si llegamos a la noche 50 La 40 como primera meta Pero bueno No veremos un vídeo antes Sin lugar a dudas Nos vemos, señores Y espero también poder conseguir la moto Porque esto de estar corriendo así Te deshidrataste Es horrible Nos vemos, señores Gracias por estar allí Y hasta la próxima Voy a reconstruir Chao